Entonces, seguimos con esto, ¿ya? Bien, ¿dónde tenemos que estar? ¿A dónde tenemos que llegar hasta el día de hoy? Es lo que se expone en los dos videos que les he mandado, chicos. O sea, pues, por favor, revísenlo, vean lo que han hecho sus compañeros y también vean los videos anteriores, ¿no, chicos? O sea, paso a paso, ¿no? No es que estén conectados y por esa razón te hemos grabado los videos, chicos, ¿no? Para que puedan seguir paso a paso, lo puedan volver a ver, lo miren con cuidado, con calma, lo repitan, etcétera, ¿no? Todo el esfuerzo que está haciendo incluso de grabar estas clases, publicárselo nuevamente para ustedes, es con ese objetivo, ¿no? De que este curso salga muy bien, ¿no? Y que ustedes también aprendan y, bueno, ha habido problemas para empezar el curso. No son responsables ustedes ni yo. Ya, entonces, lo que queremos hacer es esforzarnos juntos, ¿no? Porque este curso salga bien, que ustedes salgan aprendiendo y no simplemente quizás con una nota de aprobación por ahí, ¿no? Entonces, nada, chicos, nos tenemos que esforzar un poquito más para recuperar el tiempo perdido. La estadística muestra que 60 personas no han entregado, apenas 20 personas han entregado esta actividad, ¿no? Es muy pobre, ¿no? Ahora sí, el contenido teórico de la materia hemos cubierto bastante y lo tienen para leer, ¿no? Y ahora estamos un poquito en el tema práctico, ¿no? De que después de este curso sepan algunas cosas básicas, sencillas, que les va a servir muchísimo para taller de base de datos y también para base de datos 2, que luego posteriormente continúa este curso, ¿no? Entonces, chicos, lo que estoy queriendo hacer es hacer el máximo esfuerzo, sintetizar la información de tal manera que ustedes aprendan, salgan beneficiados de este curso y haya valido la pena, ¿no? A pesar de lo tardío que empezó este curso, ¿no? Y un poquito, les ruego, ¿no? Un poquito de su esfuerzo en ese camino, ¿no? Les digo preguntas y no hay preguntas. Les digo, haremos juntos, tampoco nadie quiere hacerlo. Entonces, no tengan miedo, chicos. O sea, eso de se enojó ahí, no hay para mí. Sí, sí, un poquito molesta, sí, que haya gente que no se esté esforzando. Eso sí, pero después, en general, o sea, yo creo que soy una persona accesible, podamos charlar, conversar, hacer sus preguntas, ayuda siempre. Entonces, nada, chicos, es un poco de estrés también porque estamos contra reloj. Así que, nada, chicos, espero que entiendan eso y nos encarriremos nuevamente en este recorrido violento que estamos haciendo del curso, ¿ya? Pero, de verdad, mi objetivo es realmente asegurarme un poquito que aprendan, ¿no? Este tema que estamos haciendo, que no sea tedioso. Por esa razón, también se los grabo los videos. Lo hacemos paso a paso, con calma. Entonces, nada, chicos, les recomiendo, por favor, vuelvan a ver los videos y sé que lo pueden hacer. No está difícil, ¿no? Está realmente a su alcance, ¿ya? Entonces, sigamos adelante con este curso. Y, bueno, a ver, voy a compartirles un video ahora que me parece que es uno también buenísimo, ¿no? Les he preguntado, ¿no? Les he mandado dos videos y les he dicho qué les apareció a los videos. Y si ustedes tienen un trabajo mucho mejor, ayudaría mucho que me digan, eh, sí, yo he hecho algo mejor para que eso lo veamos todos y todos salgamos beneficiados, ¿no? Ese es el objetivo de la pregunta que les hago. De todas formas, he escogido un video al azar. Veamos qué podemos aprender de ese video. A ver, ¿dónde está ese video? A ver, ¿dónde está ese video? Creo que se nos fue. Voy a buscarlo. Otra vez. Ah, aquí está el video. Bien, a ver, vamos a ver este video otra vez. A ver, ¿cuál es este? ¿Cuál era este? Así me creo. Este es el sistema de trámites que dice. Bien, este lo vamos a ver nuevamente. Voy a hacer crecer la pantalla. Un segundito. Bien, si no se ve el video, por favor, me avisan, ¿ya? Me avisan si no se ve el video. Este es el sistema de trámites que he diseñado, donde tendremos a nuestras tablas personas. Cada persona puede iniciar un nuevo trámite, además de que cada persona tiene su simple documento. Se dividen en los tipos de documentos, de cibos, estado del trámite, funcionario a cargo y cargo de funcionario. Tenemos nuestra tabla persona, en donde podemos crear una persona con sus nombres, apellidos, código y consejo. Cada persona luego puede iniciar un trámite distinto. En donde nosotros tenemos que poner el mide del trámite. El costo que se va a iniciar el trámite, la facultad a la que se necesita iniciar el trámite. El tipo de trámite que se va a iniciar, que va a ser la cera, por decir algo. El estado nuevo y el mide de la persona que va a empezar el trámite. Se logra ver el video, ¿verdad? Podrías responderme en el chat. ¿Logra verse el video? Perfecto, entonces seguimos, ¿ya? Perfecto, gracias. Muy bien, sí. Y pues yo... Y de esta manera se crea el nuevo trámite. Luego los trámites pueden tener diferentes tipos de documentos que se van a ir guardando en acá. En donde se van a ir direccionando a una persona en especial. Como José. ¿No van a dar documentos? ¿No van a dar documentos? ¿No van a dar documentos? ¿Si es un PDF? ¿No van a dar documentos? ¿Si tienen fotos propia? ¿O no? Luego, cada documento va a tener un adhesivo, si está cancelado o está sin cancelar, en estado de los diferentes trámites. Se va a ir mandando a un checklist o se puede ver aquí el trámite. De la misma forma, cada uno de estos trámites va a estar asociado a un funcionario encargado de su facultad, con su código. Entonces aquí podemos escoger a un funcionario que... Un trámite que ya se haya iniciado. El de José, por decir. No, el de funcionario a cargo... Y generalmente, ahora se pueden ir guardando más cargos de funcionarios. Eso sería todo. Bien... Excelente. Bien... Sí... Es muy importante que graben el audio, que expliquen ustedes cómo funciona su sistema. Es muy importante eso para mí, así que... Sí necesito que graben el audio, ¿no? Y detallen su producto, ¿no? Ah, me gustaría que, por ejemplo, en este caso que hemos revisado, las relaciones de las tablas están mal, ¿no? Están mal, no sé si se dieron cuenta. Hay algunas relaciones que están malísimas, ¿no? Por ejemplo, la relación va desde trámite a funcionario. Cuando en realidad la relación debería ser de funcionario que está a cargo de un trámite. La relación es al revés, ¿ya? Ese tipo de problemillas tienen que resolver, ¿ya? Ahora, una pregunta para ustedes, ¿no? Bueno, tenemos un trámite, el trámite que está en curso. A ver, voy a compartir mi pantalla. Nuevamente. A ver, ¿dónde está? Bien, voy a compartirles mi pantalla, chicos. Y vamos a examinar algunos problemillas que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Ahí, pues. Bien. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí está el modelo entidad, relación básico que yo tengo, ¿no? Ese es el modelo básico con el cual hemos empezado. Hemos dicho una persona. Ahí está, pude crear sin... Sin dificultad, persona. Y quería ver. Cuando busco persona, no me aparecen las dos entidades que a ustedes les aparece, ¿verdad? Algo ocurrió ahí. Y quizás es algo nuevo en la plataforma, pero para mi persona era, ahí está, es único, ¿no? No, no son dos entidades ahí, ¿ya? Entonces, nada, debe haber algún problema. No, no es problema. Si hay esa entidad que no es, que es estándar, como vimos en el ejemplo anterior, es propio del sistema. Entonces, simplemente ustedes tendrán que crear persona 2, persona 3, ¿no? O persona de trámites, si quieren. Entonces, buscan un nombre único, básicamente, ¿no? Entonces, tenemos la entidad persona que tiene muchos documentos. Ya, en esta tabla de entidad, muchos documentos, de 1 a N, ¿no? Tenemos el documento de carnet de identidad, tu título de bachiller, tu certificado de nacimiento y otros documentos. Puedes tener N documentos, ¿ya? Ahora, ese documento está almacenado, está escaneado y está en la base de datos, ¿no? Y hemos creado un campo imagen, ¿no? Si se recuerdan, hemos creado un campo imagen, ¿no? Donde podemos subir el documento escaneado. O la foto del documento que corresponde a carnet, certificado de nacimiento y demás. Esta funcionalidad, chicos, es indispensable. Si no tiene esta funcionalidad, su modelo de datos, para mí es problema. Ya, o sea, está mal, ¿no? Tienen que hacerlo, como hemos hecho incluso en el ejemplo que les he dado en los videos anteriores. Ahora bien, el problema a resolver es el siguiente. ¿Quién es una persona que va a empezar un trámite, ya? Yo les decía que para ese trámite, ¿no? Por ejemplo, voy a necesitar el carnet de identidad y voy a necesitar su certificado de nacimiento. Entonces, significa que necesito dos documentos para el trámite que pienso hacer. Ya, para el trámite que necesito ejecutar, necesito dos documentos. El modelo que tenemos ahorita, si lo han hecho de esta forma, no soporta que el trámite tenga dos documentos. Solo soporta que haya un documento. Ya, este trámite va a tener un documento. El ID del documento, ya sea carnet, o ya sea certificado de nacimiento, o ya sea título de bachiller. Solamente puede participar un documento en un registro. Y ese documento le va a pertenecer a una sola persona, a Juan. Juan, con su carnet de identidad, está haciendo legalización de carnet de identidad, por decir algo. Nada más. Pero si yo necesito su certificado de nacimiento para esa legalización, este modelo no funciona. Pregunta, ¿cuál es el cambio que tengo que hacer en este modelo de datos para que soporte dos, tres, cuatro, cinco, n documentos para hacer un trámite? Esa es la pregunta que tienen que resolverme en su ejercicio, en su modelo de datos. ¿Ya? Entonces, eso no está resuelto aquí. Por ejemplo, en el anterior video que hemos visto, decía que un trámite está asignado a un funcionario. Y aquí está la entidad funcionaria, ¿no? Que al mismo tiempo también es persona, ¿no? Entonces, tenemos la persona A que va a ser funcionario y este funcionario va a tener una relación con trámite. En vez de que la relación, el trámite le pertenezca a un funcionario. Este tipo de relaciones tienen que cuidar, ¿ya? O sea, tienen que tener una relación lógica. Y no es simplemente, ah, ya, yo quiero que trámite se relacione con funcionario y listo, ¿no? ¿Y cuándo se ve si esto funciona o no funciona? Cuando ustedes entran a su aplicación. En este caso, vamos a entrar a nuestra aplicación. Aquí está nuestra aplicación Cita, que la hemos llamado Trámites. Yo quiero felicitar a los chicos que han colocado un loguito para su sistema de trámites, ¿no? Un loguito bonito, aparece ahí un ícono. Excelente, lo han hecho muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un trámite, ¿no? Estoy creando un nuevo trámite. ¿Qué es lo que me dice aquí? El nombre de trámite va a ser, por ejemplo, legalizar carnet de identidad. Ese es el nombre de mi trámite. ¿En qué estado está? Es nuevo. ¿A quién le pertenece este trámite? Ah, le va a pertenecer a Vivian. ¿Y qué documentos necesito? Carnets. Si yo necesitara otro documento más, por ejemplo, el certificado de nacimiento, no me permite agregar aquí. Es decir, no puedo tener carnet y tampoco certificado de nacimiento. Entonces, esa es la funcionalidad que no está disponible aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, tengo que cambiar el modelo de datos, ¿verdad? Entonces, aquí el nuevo trámite solo me permite hacer un trámite X y va a pertenecer a una persona y va a tener solamente un documento. Es lo único que puedo hacer aquí. Pero si yo quisiera tener varios documentos, ¿cómo hago? ¿Cuál va a ser el cambio, ¿no? Aquí es solamente para un documento. Entonces, el problema no está resuelto. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes resuelvan ese problema. Aquí está el nuevo que he creado. Lo vamos a colocar en revisión. Y si ustedes lo llevamos a firmas, si notan, el estado va cambiando, ¿no? Mira, en firmas, en revisión, nuevo, ¿no? Esta funcionalidad también la tienen que tener todos, ¿no? Por ejemplo, en un video que vi, esta funcionalidad de llevar de un estado a otro estado y que va cambiando de estado, lo han hecho, por ejemplo, para personas. O sea, en persona no tiene sentido tener esto, ¿no? Por ejemplo, yo sí me permite colocarlo en Canvas, ¿ya? Pero ¿por qué va a estar sumarizado o agrupado? Va a estar ya por owner nada más, dice. Listo, vamos a grabar. Y listo, y me lo coloca así. Pero no tiene sentido tener de esta manera, en este caso, las personas, ¿no? Los datos que se vayan registrando en personas. No le hallo sentido, ¿no? ¿Por qué convertirlo en Canvas eso, no? Pero sí, en un proceso como trámite, sí corresponde, ¿no? Tendríamos que buscar otro formato para esto, ¿no? O sea, que tenga, en este caso, personas para mí. Ah, necesito ver las personas que he registrado. Aquí está. Es la mejor vista, ¿no? En la vista tabla, ¿no? No en Canvas, en este caso. ¿Ya? Tengan cuidado con ese detalle. Uy, el tiempo se nos está yendo rápidamente. Me ha alegrado ver que muchos han registrado hartos registros de personas. Diez, quince personas he visto en algunos videos. En documentos, por ejemplo, yo he registrado un hito. Deberían registrar veinte, quizás. O cinco, por lo menos. En trámites, la misma situación. Por lo menos aquí tengo cinco. Ustedes han registrado mucho más. Entonces, ahora bien, yo quiero que ahora empiecen a ejecutar instrucciones SQL. Esa era la parte que yo quería avanzar el día de hoy. Pero vale la pena que por lo menos hagamos una pequeña introducción a ello. Ya, el día de hoy. Para hacer instrucciones SQL, chicos, se tienen que ingresar a esta partecita, ¿no? A esta opción que tenemos aquí de setup, ¿no? A esta ruedita que tenemos aquí. Y nos vamos a la opción developer console. Ya, otra vuelta. Que su sistema esté en inglés, ¿no? Por favor, tengan cuidado con ello. Entonces, nos vamos a developer console. Y hacemos clic ahí. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Les va a habilitar esta pantalla. Probablemente va a estar habilitado aquí en logs. O quizás en tests. O quizás en checkpoints. Pero el que nos interesa a nosotros es query editor. Aquí abajo. Ya, aquí en la parte inferior. Esta ventanita podemos agrandarla porque es aquí donde vamos a armar las instrucciones SQL. La primera instrucción SQL que me gustaría que armen es la instrucción CELC, ¿no? Ahí está, ¿no? Les voy a compartir en el chat esta instrucción CELC. El día de mañana vamos a hacer instrucciones más avanzadas. Así que por esa razón me interesa que ya se vayan familiarizando con estas operaciones. Ya, ahí está. Esa es la instrucción SQL que me gustaría que ejecuten. Veamos las características de esa instrucción SQL. Ya. Primero, en esta partecita colocamos todos los campos que queremos recuperar. Por ejemplo, quiero recuperar nombre. Ahí está name. Quiero recuperar apellidos, ¿no? Y coloco from la tabla, ¿no? Esta es la tabla. Ya. Esta es la tabla. Si ustedes ven, es persona underscore 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 doble underscore, ¿no? Aparece dos veces. Ahí está. Y luego viene C. Y esta C significa custom o algo personalizado. Algo que tú has creado. Algo que no le pertenece a Salesforce, ¿ya? Entonces, por esa razón se agrega este detalle. Ahora, si miramos un poquito nuestro, nuestro objeto, vamos a ir al set. Pero, disculpe que lo interrumpa, pero no se veía nada de lo que nos está mostrando. Al menos yo no veía nada. Felicidades. Estaba viendo si era un problema mío, pero me doy cuenta que no. O sea, la parte que abrió no se ve aquí. Entonces, ¿qué es lo último que han visto? Antes de que entre la consola, ¿no? Ah, excelente. Más bien, no han perdido mucho. Ya estaba pensando que perdieron un montón. Ya. Entonces, lo voy a compartir otra vuelta. Excelente. Cuando hacemos clic en Developer Console, que ahora deben estar viéndolo. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Hola. Sí, ahora sí se ven. Muchas gracias. Sí, por favor, cuando pase algo de eso, inmediatamente me interrumpen. Ya. Entonces, aquí es la consulta SQL, ¿no? El SELECT, ¿no? Ahí está el SELECT. Y aquí vienen los campos que queremos seleccionar de la tabla, ¿no? Por ejemplo, el nombre. Queremos seleccionar apellidos. Y decimos FROM, ¿de dónde, no? Y aquí indicamos la tabla. Lo que le estaba explicando es que mi tabla es persona, pero se agregan dos underscores a ese nombre y una C de custom, ¿no? De personalizado. Entonces, hasta ahí creo que se entiende. Así que espero que esté claro hasta ahí. Entonces, esta es una instrucción sencillita, ¿ya? Una vez que hemos escrito esa instrucción SQL, en la parte de abajo, en la parte inferior, tenemos el botón que dice EXECUTE. ¿Ya? ¿Logran verlo? Aquí está el botoncito EXECUTE y ejecutamos. Una vez que hemos hecho clic ahí, nos va a votar este resultado, ¿no? Ahí está Juan, Vivian, Juana, José y sus apellidos, ¿no? Eso es lo que hemos consultado. Ahora, ¿de dónde sale esta información? Esta información sale de nuestra entidad que tenemos aquí, ¿no? En el Object Manager. En el Object Manager tenemos la tabla Persona. Ahí está la tabla Persona. Y ahí están los campos, ¿no? Fields and Relationships, ¿no? Es ahí donde tenemos el nombre. Y tenemos la columna Apellidos. Es el Field Name. Estos son los datos que tenemos que colocar ahí, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gustaría agregar Owner ID a la consulta, entonces basta con colocar así, ¿no? Owner ID. Si yo quisiera dirección, entonces voy a colocar dirección, underscore y doble C, ¿no? En la consulta SQL. ¿Ya? Y si me gustaría que aparezca también este campo, voy agregando lo que quiero, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros colocamos o ejecutamos ese tipo de consulta. A ver, vamos a hacer esa operación nuevamente. Y esta vez vemos la pantallita de la consulta. Ya. Es esta. Y, por ejemplo, quiero agregar el Owner ID. ¿No? Owner. Owner ID. Ejecutamos la consulta. ¿No? Y aquí nos aparece el ID del usuario que es dueño de este registro, ¿no? Y aquí está. Es un código, es un ID propio que le ha asignado Salesforce al usuario, ¿no? Que nosotros no manejamos la tabla usuario, ¿no? Por eso es el Owner ID que se ha agregado automáticamente. Pero también tenemos la columna dirección, ¿no? Y aquí tenemos la columna dirección, underscore, C. También puedo agregar eso. Ya. Dirección. Y ejecutamos. Ahí está, ¿no? Juan López, ¿no? Juan López, que está en la dirección, ha venido a Kendo. Y este es el Owner ID. Y así sucesivamente podemos rescatar otros campos más o consultar otros campos más de nuestras tablas, ¿ya? Entonces, me gustaría que este tipo de consultas, este select, ejecuten para todos sus tabs, ¿no? Que hagan una consulta select para todos sus tabs. El día de mañana vamos a hacer la instrucción Insert. Vamos a hacer la instrucción Update. Vamos a hacer la instrucción Delete, ¿no? Vamos a hacer la instrucción Cont, vamos a poder sumar, vamos a poder agrupar, vamos a hacer otras instrucciones SQL en Mars. Pero por ahora me gustaría que ustedes se familiaricen un poquito con esta instrucción SQL. Bien, creo que el tiempo se nos ha ido. Vamos a ir terminando nuestra clase. Entonces, esta, esta pantallita de Developer Console, vayan usándolo con las instrucciones SQL, ¿ya? Y para el día de mañana voy a alistar un conjunto de operaciones adicionales que necesito que ustedes vayan practicar, ¿ya? Preguntas, chicos. Preguntas antes de irnos, antes de cerrar esta clase. ¿Alguna duda en el chat? Pueden escribir sus dudas. Bien, el primer parcial se ha definido para el jueves 8, ¿no? ¿Cómo están, chicos, para el examen? Pregunta, ¿quieren moverlo para el lunes? Preguntas, yo de verdad, después de ver que no han terminado sus aplicaciones, quiero moverlo para el día lunes, perdón, para el día martes el examen. Y así el día miércoles y jueves seguimos practicando, seguimos poniéndonos al día con esto. El examen va a ser virtual, chicos, en sus máquinas, ¿ya? En sus máquinas va a ser el examen. Y el examen va a ser totalmente práctico, ¿ya? Obviamente va a agregar, voy a agregar algunas preguntas de teoría, ¿ya? Así que por esa razón también estoy un poco preocupado porque no están siguiendo las instrucciones de las prácticas del video. Así que, chicos, por favor, agilicen. Los que realmente quieren aprobar este curso, mínimo necesito que hagan la aplicación, que tengan toda la funcionalidad como hemos visto en esos videos, ¿ya? Les he publicado dos videos, creo que son los mejorcitos por lo menos hasta ahora. Si alguien conoce otro video mejor, díganme, para que lo compartamos porque finalmente de eso se trata, que aprendan, que aprendan también de otros. Entonces, mínimo necesito que hagan la aplicación, mínimo su aplicación tiene que tener más de 10 registros, corrijan las relaciones, dense cuenta dónde están mal las relaciones, dónde no corresponde, como el ejemplo de hoy día que les he mostrado. Piensen en los cambios que tienen que hacer y mejor hacen esos cambios y vuelven a implementar esas funcionalidades en su aplicación. Ya, internamente, luego vamos a ver con instrucciones SQL cómo funcionan todas esas cosas, ¿ya? La práctica 7 lo voy a extender hasta el día lunes, ¿ya? Hasta el día lunes, ¿ya? Bueno, obviamente, la práctica 7, no. La práctica 7 ya terminó, así que si lo pueden publicar hasta el día de hoy, ya la práctica 7 sería genial, ¿ya? Públiquenlo. Voy a crear la práctica 8, y la práctica 8, además del videíto del modelo de datos que vamos a volver a producir, un videíto del modelo de datos, vamos a ejecutar las instrucciones SQL. Ya, así como les he mostrado el día de hoy, yo les voy a plantear algunos ejercicios, y ustedes van a publicar un video de su máquina cómo han hecho estas operaciones. Entonces, práctica número 7 termina hoy, y práctica número 8 es para el día lunes, ¿ya? Y el examen es el próximo martes. Entonces, el día de mañana, miércoles, y el día jueves, seguimos practicando aquí conmigo, haciendo ejercicios sobre SQL. ¿Listo? Bien, chicos, entonces, de esa manera terminamos esta clase. Son dos videos ahora, los cuales se los voy a publicar para su revisión posteriormente, ¿ya? Que les vaya muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana por Zoom. Buenas tardes.